Entonces, me toca irme rápidamente al búnker de nuestro rival, hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, que es manifestar el apoyo a Unión por la Patria para enfrentar a los buitres y a los monstruos que acechan nuestro país. Pero también para llevarle este plan de desarrollo humano integral y esta bandera que no vamos a dejar porque no hay cheques en blanco. ¡Gracias!